Bueno, el resultado fue, más de todo era hacer los balances que nos pide el estatuto anualmente y una memoria de las diversas distintas actividades que fuimos haciendo en lo que fue 2014 y lo que va de 2015 donde, bueno, habíamos ido a San Carlos Norte de las colectividades, después a las colectividades de Galvez después acá teníamos una cena, bueno, el tema del gasto importante que fueron los baños, que son los baños y bueno, todo eso también vino la contadora de la institución y se brindó un balance para los socios presentes y la comisión quedó formada igual, sí, siempre se va agregando algún colaborador que, bueno, después ese colaborador va ascendiendo, digamos que va aprendiendo y después se le van dando unos cargos un poco más importantes como para que ya estén bastante idóneos en el tema, ¿no? En lo que son los cargos principales ha quedado la misma gente Sí, en lo que es cargos presidente, vice, tesoreros y secretarios quedaron igual es hasta el próximo año, en junio también, ahí se renueva total la comisión, ahí termina mi mandato como presidente La idea por ahí es seguir gestionando, estando cerca de lo que es la sociedad para aportar ideas Bueno, cuando se cumpla el mandato Mi idea es dar un paso al costado, por una cuestión que me gusta delegar, como ya en su momento delegué colectividades, que tuve tres años seguidos, pasé por la ciudad y por los dos pueblos y se lo delegamos a Estefanía Creería que va a pasar lo mismo, por una cuestión que tanto tiempo en una persona, en una institución ya más que presidente se cree dueño y no es mi estilo Entonces, dar un paso al costado, seguir colaborando, obviamente no voy a dejar de pasar ni estar en la sociedad pero más abajo, colaborando, como siempre Bien, en relación a los beneficios, ¿tienen una nueva propuesta para el fin de semana del 10? Sí, como bien habíamos hablado el mes pasado, íbamos a hacer todos los meses una feria Bueno, este mes nos toca el domingo 12 de julio, vamos a hacer tallarines a la Boloñesa en 45 pesos y tiramisú en 30 pesos la porción ¿Más o menos tienen pensado cuántas porciones van a estar a la venta? Vamos a hacer 400 tiramisú y aproximadamente 200 porciones de tallarines Es aproximadamente, porque después se agregan o faltan, pero más o menos es eso lo que tenemos planificado hacer ¿Quiénes se interesen por esta propuesta gastronómica, cómo deben acercarse para hacer su pedido? Quien se interese, bueno, a los profesores, a los alumnos, a cualquier miembro de la comisión o el mismísimo domingo, vamos a estar a partir de las 9 horas acá en la sociedad van a estar las puertas abiertas, ya el cartel ya está afuera ya la pueden encargar y nosotros nos vamos organizando pero ese mismo domingo pueden pasar por la sociedad tranquilamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!